Hola, mi nombre es Margot, soy coordinadora de la pastoral penitenciaria de Sacaba, trabajamos con internos del penal. Este pequeño micro proyecto que queremos enviar es más que todo para que nos puedan colaborar para los cursos de terapia ocupacional, el cual eso es en beneficio de los internos del penal, para que ellos puedan superarse y adquirir alguna habilidad para que en un futuro cuando salgan del penal les ayude a conseguir algo más, estando ya afuera.